Mociones contra, resulta aprobado. Segundo, dejar, incorporar a la Carta Orgánica los conceptos de paridad. Aprobado. Ahora, le voy a pedir al compañero, no, primero tiene la palabra el compañero Lina. Todavía, porque no vamos a saber cuáles van a ser los artistos aprobados que pueden estar en coalición con los que quedan que estemos aprobados. Bien compañero, estamos de acuerdo. ¿Está en la copia de la Carta Orgánica? Artículo primero, ¿vienen modificaciones? Bien, artículo primero, la consideración de aprobación, resulta aprobado. Artículo segundo, resulta aprobado. Artículo tercero. Hablá por broma, no se escucha nada. Pero eso, eso se después sacó. ¿Podemos hacer para los tambores? Que no se escuchó, seguramente por eso estamos tomando esta decisión. Yo lo que proponía, señor presidente, es por esa copia. Es por el tema de que hay dos propuestas. Si decimos artículo uno, artículo dos, no sabemos lo que dicen los artículos. A mí me gustaría, por ejemplo, nosotros en la nueva educación, desaparece ese requisito del 3%. En la práctica, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, la mandadera de mi reporte, quiere presentar una lista en capital y sin cita. Puedo presentar una lista, no un capitán, puedo presentar una lista del departamento, de nuevo, de candidatos provinciales, 24 miembros, sin tener representación en los departamentos, o sea, sin armar una lista departamental, sin armar una lista jurisdiccional, sin armar los congresales. Únicamente los 24. Como, por ejemplo, también armar uniramente la lista de capital. Únicamente las autoridades al consejo departamental. Sin los congresales departamentales, sin los miembros, sin adherirnos a una lista provincial. Únicamente los congresales. O sea, que cuando se vayan a contar los polos con capital, como en todos los departamentos, uno entra en el reparto del sistema don, es la categoría en la cual se fue a la competencia. ¿Por qué es importante? Quiero llegar a esto, y con esto vamos a terminar con ese gran problema, que en parte es cierto, que es el tema del traslado, el tema de contratar al correo de Macri, para trasladar la urna. En este caso tenemos que volver a actuar, como actuamos bien en algunas elecciones anteriores, donde cada departamento, por ejemplo, vamos a Santo Tomé. Santo Tomé hace una elección interna donde van tres candidatos. Los tres compiten. Se reparten el resultado que se obtuvo, se labran actas, se sacan fotos, se utilizan hoy los medios tecnológicos que están para ver que están ustedes apoderados, ponen 300 pesos cada uno, compañero, se consigue un auto, se paga y se trae la urna, casi está acá el comando del Estado. Y no pagar esa barbaridad de plata que significa hoy participar de una interna de nuestro partido, donde por lo menos el que quiera presentar una lista interna tiene que contar con unos 200 mil pesos. ¿Quién cuenta con eso? Entonces, compañero, compañero, el que quiere participar desde el más encumbrado hasta el más croto podemos hacerlo. Podemos armar nuestra lista, podemos participar. Tranquilamente. Con otros puntos, compañero. Los últimos puntos. Creo que hay que participar. Yo soy partidario, bueno, esto es una cuestión que mucho consenso no tuvo, pero yo tengo mis razones y puedo explicarlo el porqué. De que se vote con el padrón como está. Que no se, por esta única vez, que no se vuelva a abrir las afiliaciones porque vamos a por ser el riesgo cuando ya no manejamos ningún organismo nacional, no tenemos gobierno nacional, no tenemos provincial, ni un municipio. Nos van a meter 400 carnes afiliados y nos hacen un desastre en el departamento. Votemos con el padrón tal cual está. Que inclusive creo que tenemos menos afiliados ahora, creo que tenemos 80.000 y pico. Es más que suficiente. Quiero ver qué lista va a sacar ese 70.000 y pico. Por eso. ¿Cuánto? 96.000. ¿Es importante? ¿Es? No es poca cosa. Esto es para abaratar costo, compañero, y para que todos participemos. Todos realmente participemos. Hay otros articulados, por ejemplo, que hablan de la autorización de la mesa del Consejo para hacer las alianzas, creo que, ¿no? Sí. Muy bien. La mesa es creativa. Yo creo que tiene que ser por la totalidad de la mesa, por la mayoría absoluta, por la mitad más uno. Para que la mitad más uno apruebe eso. En caso que no se llegue a eso, a ese número, donde están los ojos tres veces, eso se verá operativamente que es la que conviene. Si no se logra, porque no es fácil lograr 13 voluntades, sabemos los que participamos en ese Consejo, que no es fácil lograr esa cantidad. Si no se logra eso, ir a la mesa del Congreso. Y en su efecto, si no tampoco se logra, llamar al Congreso. Porque tampoco podemos ser tan irresponsables en llevar a que nuestro partido se estrelle con el viejo cuento del puritanismo de no hacer alianza con Fulano o vengando para ganar la elección y llevar al peronismo al poder en la provincia. Y sobre todo el año que viene, cuando tenemos que recuperar la relación. No sé qué otro tema, compañero, queda. ¿Eh? ¿Eh? ¿El 3%? ¿El 2%? ¿El 2%? ¿El 2%? Claro, exactamente. Que se aplique el sistema 2, en vez de llegar al piso que sea el 15%, lo natural sería que sea el 3%. Para ser diputado o necesitar el 3% y resulta que para ser congresal suplente del partido justicialista del distrito corriente necesitar el 10%. Creo que tenemos que empezar a mejorar nuestra puntería porque hemos cometido muchos errores en los cuales yo me siento completamente responsable de los fracasos y también de los aciertos que hemos tenido. Así que mejoremos compañeras, mejoremos compañeros, hagamos una elección de peronistas. Otra cosa, cuando estoy viendo ahí un proyecto que se quiere sancionar por ejemplo a los compañeros por ejemplo que cometieron inconductas completamente de acuerdo pero que sea la punta de disciplina que sea perentorio que tenga un término perentorio. De lo contrario, los consejos departamentales le van a suspender cualquiera y le van a tener por vida suspendido para que no participe de la vida de partido. Como así también una de las causales que sea la inconducta partidaria por ejemplo la inconducta de no respetar las directivas del partido porque resulta ser que nosotros resolvemos en nuestro partido una directiva y los legisladores que un chupista hace lo que se le canta y eso no puede ser compañeros este es un partido tenemos que tener un sentido eternamente eternamente. Eso es compañeros digamos tengo acá las articuladas pero en definitiva lo que se plantea en este proyecto. O sea estoy obligando a una otra cosa. Yo solo quiero disculpame yo no quiero aclarar separemos algunos temas el tema que mencioné el artículo que no está mencionado acá el artículo que el compañero Molina no mencionó efectivamente quedan tal cual están redactados o sea quedan tal cual está la carta orgánica hoy y no sufre ninguna otra modificación a lo sumo cambiará el número por la cuestión de orden pero eso es una cuestión que es muy menor artículos a reformar por la moción primera leída por don Mar Molina el artículo 9 habla de extinción pérdida de la afiliación el artículo está redactado hasta hoy señor presidente la afiliación se firmará por renuncia o excursión o por la causa prohibida en realidad voy a la parte que se incorpora sobre el final de esto se agrega que lo leo por renuncia o por la causa prohibida por la ley y en esta carta orgánica la afiliación se pierde dando intervención a la junta de disciplina para el debido proceso legal por la participación del afiliado como candidato a cargo electivo de cualquier naturaleza y nivel en una lista distinta a la del partido justicialista o de la alianza electoral que este integre así está redactada hasta ahora la llegamos en el mismo párrafo en cuyo caso la mesa directiva estos son los 24 miembros del consejo provincial podrá suspender temporariamente en la afiliación mientras se sustancie el debido proceso y resuelva por parte del congreso provincial explicándolo mientras ese compañero está acusado ante la junta de disciplina de ejercer el debido proceso y el derecho de defensa el consejo provincial por esta causada de haber sido candidato fuera del PJ en contra del PJ en una alianza o en una lista donde no está el PJ a cualquier cargo electivo el consejo solamente consejo provincial no estamos hablando de ningún otro órgano partidario solamente el consejo provincial los 24 miembros por la voz de la mayoría de ellos puede suspenderlo provisoriamente es decir hasta tanto emita su dictamen la junta de disciplina y el congreso lo sancione o no lo exima de la sanción este es el 9 nos fijamos nos fijamos los plazos porque no están fijados los hechos están en el reglamento de la junta de disciplina le dejamos esto vibrado a la junta de disciplina entonces en el último pacifito dice lo que ya decía antes por la junta de disciplina en realidad quienes actúan son los apoderados partidarios serán responsables de diligenciar inmediatamente ante la justicia la desafiliación de quien contiene desafiliación temporaria se entiende de quienes provisoria perdón de quienes hayan incurrido en los causales de sacrificio en la elección en la elección sistema de diligenciar esto tiene que ver con el piso electoral al que se refería al compañero Tamandaré que hoy está fijado desde hace muchos años 2003 bajó del 17 al 15% proponemos que quede fijado en el 10% que es un número razonable había cuenta por la cantidad de carlos en juego que hay en una elección interna el 10% entra y tiene seguramente los candidatos suplentes el 3% probablemente no figura ni en el último suplente en un consejo departamental en el 17 actualidades que designan congresos provinciales esto es una corrección no más porque a partir de las elecciones internas del año pasado por la última reforma que se hizo en diciembre de 2016 la junta de afiliación y empadronamiento se volvió un cargo electivo lo elegimos cada dos años esto recordarán ustedes que cada dos años tenemos que elegir a la junta de afiliación y empadronamiento entonces se la quitó de las autoridades que designan el congreso provincial esto es una corrección nada más después vamos a las funciones en el artículo 27 funciones que corresponden al consejo provincial nos vamos hasta un apartado de uno de los tantos incisos el inciso Q que se refiere a las alianzas dice las listas con inclusión de cargos extrapartidarios deberán integrarse teniendo en cuenta uno el resultado de las elecciones internas para cargos partidarios eso ya estaba eso ya estaba así redactado y en el segundo aparte de el punto que decía el cubo femenino lo cambiamos por el nuevo concepto de la paridad de género esa es la reforma que se hace una pregunta con respecto a lo que está tocando ahí suceso compañero nada más una preguntita simple el compañero más que sabe que quiero hablar de la situación en la sede de una congresal que entró por el partido oficialista la mesa tanto para vice gobernador como para vice intendente si como no yo te hago una interrupción Amanda si la mandaré te escucho la interrupción por esto dos conceptos por un concepto que está traducido cuando la carta orgánica se refiere a mesa ejecutiva se refiere a los 24 miembros no a los 3 miembros entonces lo que vos estás diciendo en la mayoría absoluta eso es lo que la dice la carta orgánica crear una subsecretaría de la juventud universitaria peronista integrada por representantes elegidos por la mayoría absoluta de la agrupación en esa sigla que participen en las elecciones de la facultad de la UNED en corrientes el representante de la secretaría de la juventud que ya existe y la subsecretaría de la juventud serán los encargados de coordinar las políticas de la agrupación y del partido eso era lo que me estaba llegando señores presidente gracias gracias compañeros una simple declaración que tiene que ver con lo siguiente no es lo mismo hablar de la en la carta organizada y es por eso que la propuesta es que sea la mayoría absoluta y hay una gran diferenciación porque tiene que ver con la totalidad de los miembros del cuerpo que se necesite para la aprobación y no únicamente de lo que esté presente porque lo que hay que evitar compañeros que creo que es la gran discusión que hoy estamos teniendo y es la discusión de fondo respecto a la reforma de esta carta orgánica es si vamos a tener un partido democrático que realmente vaya a una interna que se concrete que se realice y que sea abierta a la participación de los compañeros que quieran que tenga voluntad de dirimir la diferencia interna y someterse a la decisión del afiliado o si vamos a tener una carta orgánica que establezca limitaciones para la presentación de las listas que impliquen que las internas no se realicen efectivamente que es lo que viene sucediendo con nuestro partido queremos o no queremos la interna esa es la discusión que tenemos acá en la carta orgánica en la reforma de la carta orgánica porque hay algunas cuestiones que yo estoy escuchando que tienen que ver con esta cuestión de fondo nosotros somos demasiado en nuestra actual carta orgánica y en algunas propuestas de reforma que se quedan a mitad de camino nosotros estamos siendo demasiado restrictivos con los compañeros poco generosos con la participación efectiva de los compañeros y demasiado generosos con los extra partidarios con los independientes que resulta ser que después cuando ocupan las bancas de la cámara de diputados de los consejos de liderantes se nos dan vuelta como una media y con los votos de los compañeros se van a negociar con nuestros enemigos con nuestros adversarios políticos y tenemos muchos ejemplos en el consejo liderante en el que estoy nos faltó ni siquiera un día que en la propia asunción de la autoridad del consejo liderante votaron nuestros aliados con ellos y nos dieron vuelta y nos hicieron resulta ser que teníamos mayoría en los números de los papeles y perdimos la presidencia del consejo de liderantes lo mismo pasa en la cámara de diputados compañeros entonces ¿qué discusión vamos a tener? resulta ser que hoy con la carta orgánica e incluso con la propuesta que algunos compañeros están presentando se da la posibilidad de que algunas personas afiliadas a otros partidos políticos integran nuestras listas o independientes esa es una instancia posterior nadie dice que tiene que ser un partido cerrado pero esa es una instancia que se debe ver con las alianzas no en las internas partidarias los peronistas tenemos que elegir nuestros candidatos que tienen que ser peronistas afiliados al peronismo la experiencia nos lo dice porque podemos enojarnos entre nosotros podemos pelearnos entre nosotros pero después tenemos que darle la cara a los compañeros cada vez que votamos y nosotros en mi caso particular en el consejo de liberte tenemos diferencia con los compañeros pero jamás hemos votado dividido entonces compañeros acá la discusión de fondo es si realmente nosotros vamos a ir a una interna o no resulta ser que ya tenemos una carta orgánica cerrada 15% de base para el reparto del don ahora ahora hay una propuesta del 10% resulta ser que le estamos insistiendo más de 3 veces a los compañeros para ingresar para que participen aunque sea para que ocupen un lugar de suplente pero que figure con mucho orgullo la boleta del partido justicialista 3 veces más que se lo exige la ley electoral eso es una barbaridad nosotros vamos a aprobar eso eso es una limitante para la participación de los compañeros ¿queremos una interna en la cual participen realmente los compañeros? ¿o le vamos a andar exigiendo a los compañeros requisitos que a veces son inalcanzables? cuando no tenemos al gobierno nacional no tenemos al gobierno provincial resulta ser que tenemos que pagarle millonada al correo si realmente queremos a la interna ¿saben que va a terminar en esto? como nadie puede pagar ninguno de nosotros tiene la capacidad suficiente económica y debería ninguno tampoco para presentar listas en todos los departamentos y los municipios de la provincia pero como no tenemos los recursos económicos ¿saben que va a terminar? que no se va a realizar la interna porque no hay plata y es por eso que tenemos que simplificar la cuestión queremos o no queremos la interna tan difícil es a ver si vamos a la interna cada lista tiene que tener un fiscal compañero en la mesa eso no es así porque entonces ese mismo fiscal no puede estar presente y garantizando el traslado de la urna para el recuento definitivo ¿qué es lo que impide eso? el propio correo el propio correo paga muchísimo menos a los que terciariza el traslado de la urna y resulta ser que nosotros pagamos los costos de toda la totalidad de lo que sale el traslado de la urna cuando tranquilamente los compañeros para eso elegimos autoridades compañero o el peronismo reconoce su rama o no reconoce su rama cuando hablo en rama hablo en la rama política en la rama sindical en la rama peronina en la rama conduce nada más compañero en la moción concreta gracias